Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y en esta ocasión les voy a contestar pues qué está permitido llevar en tu equipaje al momento de volar. Así que para todos aquellos que tienen dudas de si pueden llevar la plancha del cabello, pilas, alcohol y bueno, específicamente qué puede ir en cada una de sus maletas al momento de volar, en este video se los contesto. Básicamente podemos dividir el equipaje en dos al momento de volar. Ese que va a ir contigo y que se considere el equipaje de mano y aquel que vas a mandar a la bodega del avión. Y es que dependiendo de dónde lo lleves, pues va a depender las cosas que puedes llevar en cada uno. Aquí no me voy a meter en los detalles de qué se considera equipaje de mano y qué se consideraría una maleta documentada, así como pesos y tamaños, ya que cuento con videos específicos del tema. Comienzo con lo más básico que es la ropa y esto pueden llevarlo en cualquiera de sus dos maletas y me estoy refiriendo, pues no sólo a camisetas, pantalones y vestidos, sino pues a toda clase de ropa y también incluyo los zapatos, los sandalias, zapatos tal vez de tacón y también pues accesorios tipo cinturones que preocupan muchos de si los pueden pasar como equipaje de mano y bueno, sí, el cinturón sí se puede pasar como un artículo de equipaje de mano sin problema. Sigo con los electrónicos y por supuesto que celular, tabletas y computadoras, pues aunque bien pueden ir en cualquiera de nuestras dos maletas, definitivamente lo recomendable es que lo llevemos como equipaje de mano por lo delicado que son y porque bueno, son objetos que normalmente vamos a estar utilizando incluso a veces durante el vuelo. Así que estos artículos sí los pueden pasar, no hay problema al momento de pasarlos por la parte de seguridad, únicamente se separan en las charolas y listo y por supuesto que por su valor, pues efectivamente lo mejor es llevarlo en nuestro equipaje de mano. Ahora sigo con ya las cámaras profesionales y bueno, éstas también las pueden pasar como equipaje de mano, no hay ningún problema. En muchos aeropuertos ni siquiera te piden que las saques de tu maleta y bueno, ya si es muy profesional o trae demasiados aditamentos, pues sí te van a pedir que la pongas en alguna charola para revisión. ¿Cables y cargadores son otra pregunta común? Y bueno, éstos en realidad también pueden llevarlos como equipaje de mano. Muchos me preguntan que si hay algún problema con la extensión del cable y bueno, no, la verdad es que la mayoría de los pasajeros necesitamos tener nuestros cargadores a la mano, con lo que sí vamos a tener que tener cuidado es con todas las baterías y pilas externas. Y es que bueno, en muchos te solicitan que si vas a viajar con ésta, sólo pueden ir en tu equipaje de mano y que vayan sin estar completamente llenas, ya que pueden resultar pues peligrosas al momento del vuelo y es por esa razón por la cual hay la restricción. Todos los artículos que sean como joyas, relojes o cualquier clase de accesorio, pues definitivamente es mejor llevarlo en la maleta de mano también por un tema de seguridad y que se trata de artículos algo delicados, pero nuevamente esto si fuera bien empacado también lo podrían mandar a su otra maleta. Y definitivamente no hay problema en el caso de las mujeres que quieran llevar pues muchos collares, muchos aretes, no van a tener ningún problema al pasarlos. Puede ser que les pidan una doble revisión al momento que cruce los rayos X porque no les quede muy claro qué es esos objetos que están llevando, pero únicamente los van a mostrar y listo, no van a tener mayor problema. En el caso de artículos TCM, bueno, aquí sí vamos a tener que comenzar a dividir. Por una parte, pues todos los sólidos no van a tener problema de que vayan en su equipaje de mano, así que cualquier cosa como pues una barra de jabón, no tendrían por qué tener ningún problema. Sin embargo, cuando se traten ya de cosas líquidas, pues aquí sí vamos a tener que empezar a dividir. Y es que todo aquello que sea menor de 100 mililitros, en principio va a poder ir en nuestro equipaje de mano. Todo aquello que supere esta cantidad pues tiene que ir a la maleta que va a ir en la bodega del avión y aquí ya no vamos a tener restricción de que si sea de 500 mililitros o incluso un litro. Simplemente mientras no nos pasemos con el peso que la aerolínea nos haya impuesto, pues a ellos no les interesa si llevamos mucha cantidad de líquidos. Ahora, ya cuando hablamos de las botellitas de 100 mililitros, pues en algunos aeropuertos son bastante exigentes en que el pasajero únicamente puede llevar lo que quepa en una bolsa de las típicas Ziploc con capacidad de un litro. Así que esto querría decir que no podemos llevar pues todas las botellitas de 100 mililitros que querramos, sino únicamente las que quepan. Esta restricción es muy rara y no ocurre en todos los aeropuertos, pero bueno, tenemos que estar conscientes que sí puede llegar a pasar, por lo cual lo ideal es llevar la menor cantidad de líquidos posibles, incluso aunque sean en botellas menores a 100 mililitros. Sigo con otra pregunta muy común y es el tema del maquillaje. El maquillaje puede ir en cualquiera de tus dos maletas y bueno, no hay mayor problema, sobre todo cuando se trata de sólidos. Ya cuando se trate de líquidos, pues sí, vamos a seguir cumpliendo pues todas esas reglas de los famosos 100 mililitros cuando se trate de equipaje de mano. Sin embargo, en el equipaje de bodega, pues no hay límites en cuanto a líquidos, así que ahí podrían poner cualquier cosa de maquillaje sin tener ningún problema. Sigo con los perfumes de envase de vidrio o cualquier artículo similar que vaya en un envase de este tipo y bueno, aquí simplemente vamos a aplicar la regla de los líquidos. Si es menor a 100 mililitros, por ejemplo como este, no importa que sea de vidrio, lo van a poder llevar en su equipaje de mano. Si es mayor, uno tipo este, bueno, en este caso sí tendría que ir en la maleta que va a ir en la bodega del avión. Y siguiendo con el tema de los recipientes de vidrio, bueno, en el caso de bebidas alcohólicas que vayan en este tipo de envases, aplicaría exactamente lo mismo. En el caso de cortaúñas y tijeras, bueno, aquí va a depender mucho de hacia dónde vuelen. Y es que en principio todas las tijeras que son con cuchillas menores a 3 centímetros están perfectamente bien aceptadas por aeropuertos, por ejemplo, europeos o bien el caso de Estados Unidos. Sin embargo, en aeropuertos como Malasia o en India te van a decir que ni siquiera esas pequeñas tijeritas pueden pasar. Así que bueno, si ustedes van a llevar las dos maletas definitivamente, pues mejor mándenla en la de bodega que es en la que tienen asegurada que no van a tener problema. E incluso ahí no habría restricciones entre qué tan largo o corto, pues es la cuchillita. En el caso de que vayan a algún aeropuerto y que no estén llevando equipaje documentado, bueno, ahí no va a haber pues muchas alternativas. Si son aeropuertos, como les digo, en India definitivamente se los van a tirar, así que mejor evitar llevarlo. Sigo con otra duda común y estas son las pinzitas para depilar. Y estas también no se preocupen a no tener a ningún punto afilado, pues no hay problema. Pueden pasarlo también como equipaje de mano o mandarlo a la bodega del avión. Una pregunta que me llega mucho y tiene que ver pues con las tenazas, planzas de cabello y secadoras. Y es que en principio no hay problema para transportarla en la mayoría de los aeropuertos en ninguna de tus dos maletas. Sin embargo, me llega mucho esta pregunta porque en el aeropuerto de la Ciudad de México y bueno, en general los aeropuertos de México, las aerolíneas han comenzado a pedir que no viajes con esto porque se considera un artículo prohibido. Lo que ocurre de acuerdo a mis investigaciones en el mismo aeropuerto es que depende del largo de tu cable si te lo van a aceptar o no. Algo muy extraño porque pues nunca te llegan a medir los cables pues de tu cargador de la computadora o de otro estilo y que además no tienen una medida exacta para aceptarla o no. Así que bueno, aquí lo que queda es que si tú tienes las dos maletas definitivamente tienes que mandarlo a tu equipaje de bodega porque así te puedes ahorrar cualquier problema principalmente cuando estás viajando en México que es en donde hemos detectado este problema. Sin embargo, pues te quieres arriesgar en la mayoría de los aeropuertos no va a haber problema. Yo llevo mucho tiempo viajando con mi plancha sin que me hayan detenido en ningún aeropuerto incluso en la Ciudad de México. Sin embargo, al estar esta restricción pues vigente, en cualquier momento podrían ellos decirme que no puede pasar y lo tirarían como todas las cosas que no están permitidas pasar al momento de ingresar al área de seguridad de los pasajeros. En cuanto a medicamentos, pues normalmente no hay problema para pasarlos ni en tu equipaje de mano ni en el de bodega siempre y cuando sean medicamentos que no requieran pues receta médica. Así que si tú llevas pues tu kit normal para cualquier emergencia, pastillas para el dolor de cabeza, estómago y cosas pues muy normales no tienes que tener problema. Y en el caso de que requieras algún tipo de tratamiento más específico es importante que consultes con tu aerolínea pues qué procedimiento tendrías que pasar para que no tengas ningún problema al momento de pasarlo. Y por supuesto que si son medicamentos que sí necesitas estar tomando durante tu vuelo lo mejor es que los lleves contigo en todo momento ya que bueno, no sólo porque los pueda requerir durante el vuelo sino también por si tu maleta llega retrasada en algún otro vuelo o quizá un día siguiente, por esa razón es muy importante que cualquier medicamento que vayas a estar utilizando, ese sí vaya en tu equipaje de mano contigo en todo momento. Recuerden que cualquier duda extra pues ya están los dos videos específicos sobre el equipaje de mano y sobre el equipaje documentado y bueno ya temas mucho más específicos como los alimentos pues también disponibles en este canal y mucha más información en mi sitio web que es munducos.com ¡Suscríbete al canal!